Miren, este señor como hace leña, miren Miren, para cocinar, miren la leña que tiene ya toda hecha ya rajada Miren, para cocinar, para hacer nuestras tortillas, nuestra comida Aquí en el rancho así se, así se prepara, se tiene que abrir la leña con la hacha Para que, para cocinar, para poner frijoles, poner listambal, hacer tortillas Miren, aquí en el rancho así se hace la leña todavía De verdad que es muy bonita la vida del rancho Miren Miren Así se hace la leña, miren Como ven, allá tiene, allá tiene un Ya tiene mucha leña hecha, miren Y mucha leña hecha, miren Toda la leña está rajada Miren Así se, así se hace la leña aquí en el rancho Para poder prender la lumbre Miren Miren Así se, así se tienen que Que rajar los leños, miren Con la hacha A pura fuerza Con la mano Miren Así Miren Así se hace la leña aquí en el rancho Que bonita es la vida del rancho Miren